Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. ¿Ustedes recuerden esto? En el gobierno de Kuczynski, el conglomerado mediático de radio, televisión y prensa recibía un millón de soles diarios. El gobierno de Kuczynski duró aproximadamente 18 meses. Recibieron más de 500 millones de soles diarios de publicidad. Millones de soles diarios, porque era un millón por día, Ricardo. Ustedes lo pueden verificar, busquen. Entonces, ¿por qué un gobierno invierte tanto en publicidad? ¿Por qué este gobierno no invierte en publicidad? Háganse la pregunta al revés. ¿Por qué quieren invertir tanto en publicidad? Porque quieren ser apoyados, porque quieren ser permanentemente invitados, porque quieren que no se les cuestione. Entonces, lamentablemente, cuando una parte tan importante en un país, en una nación, como es la prensa, recibe publicidad estatal, no puede mantener su objetividad. Vimos los millones de dólares que recibían los broadcasters, menos Ricardo Belmond Cacinelli, durante el gobierno de Fujimori. Bueno, esos millones de dólares eran los que permitían los grandes sueldos. A veces hablan de Gareca, de cuánto ganaba Gareca, ¿no? Que Gareca ganaba más que el presidente. Bueno, Mónica Delta, por decir un nombre, ganaba mucho más que Gareca. ¿Y ustedes creen que ellos emitían una factura? ¿Ustedes creen que emitían una factura por lo que ganaban de dinero cuando recibían el dinero en negro, en maletines? ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!